Arla presenta Con nosotros está Derek Allen interpretando esta canción que es su sencillo de este primer material discográfico Ya soy María Atinge First is, she's a lady This is, a lady's green News she, dancing crazy Dancing like a sheeple girl All eyes on the lady No lie, she's baby Oh my Yo, I wanna see, yo, I wanna be the last one Shake it up, shake it up, baby girl Oh oh, Casa Maria Turn around, bring me down, go slow Let's go, no, 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 say Shake it up, shake it up, baby girl Oh oh, Casa Maria Ay, 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 guess she goes Maria Yes, Maria Moonfly, every day She's so high above the earth It's me, I Do you think I'm a girl in a devil's dress? Where is the last movie? Where is the last movie? She is the hand of the face The world is amazing She's mine Shake it up, shake it up, baby girl Oh oh, Casa Maria Turn around, bring me down, go slow Let's go, no, 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 say Shake it up, shake it up, baby girl Oh oh, Casa Maria Ay, 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 guess she goes Oh, Casa Maria Yes, Maria Shake it up, shake it up, baby girl Oh oh, Casa Maria Turn around, bring me down, go slow Yes, I Don't go, no, no, say Shake it up, shake it up, baby girl Oh oh, Casa Maria Ay, 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 guess she goes Maria Maria, Maria Yes, Maria Maria, Maria Hola gente bonita, muy buenas noches Muchas gracias por seguir con nosotros Aquí en su programa Carla presenta Pues esta noche tenemos un invitado de lujo Se encuentra con nosotros Derek Aran Y él nos va a platicar más acerca de su disco Que está próximo a lanzar a nivel nacional Y también porque él estuvo en el cierre de campaña de CREES Fundación que trabaja en pro de los niños con cáncer Les platicamos que también Kenny Villanueva fue la estética ganadora con 187 donantes Derek, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí No, gracias a ustedes, estoy muy contento de estar aquí ¿Cómo ves Kenny que ganó el primer lugar de la estética? Pues imagínate, ¿no? ¿Cuántas cabezas nos fueron cortadas? Exactamente Ciento y tantas, ¿no? 187 Imagínate Muchas felicidades a Kenny y un beso Bueno, Derek, cuéntanos Queremos saber de dónde eres originario Bueno, soy originario de la ciudad de Buenos Aires, Argentina Tengo cinco años viviendo en México Pero bueno, tengo unas mezclas raras Mi mamá es mexicana, mi papá es argentino Entonces pues soy mexicano también Y tenemos también aquí Tenemos el disco de Derek Si le pueden hacer un acercamiento Ok Ahí está Derek, Alan, Blue, Arabian, Pop ¿No es así? Sí, sí, sí Las alas se me fueron por ahí Coméntenos ¿Qué es lo que la gente puede encontrar en este disco, Derek? La gente puede encontrar ritmos nuevos Ritmos muy padres Desde dance, pop, balada Pero con un toque diferente Toque europeo Pero con un toque árabe además ¿De dónde surge la idea de hacer Esta nueva mezcla de ritmos De una inconformidad con los ritmos ya existentes O en la búsqueda de algo nuevo Para la música Algo que tú quieras Ahora sí que poner dentro del género musical ¿De dónde viene? No, estos géneros de música vienen de Europa En Europa está muy de moda el dance y el pop Es algo que en México y en todo el resto de Latinoamérica No está tan de moda, ¿no? Aquí están más las ondas más gruperonas y todo esto O el pop, pero el pop que todo el mundo escucha Este disco trae movimientos desde Ucrania Turquía, España, de muchos países Entonces está muy completo Una mezcla de distintos países Ustedes pueden encontrar en este disco de Derek Allen ¿Te parece si nos regalas una melodía? Claro que sí Muchísimas gracias por estar con nosotros Y bueno, pues vamos al regreso de estos comerciales Derek ya para despedirse Pues nos va a cantar una canción más Así que esténse muy pendientes y no le cambien Esto es Carla Presenta por Canal 10 No le cambien Trae la mania tarde a ser, todo va a ser, como era entonces Juego con la araña entre mis pies, dibujando sin querer a tu nombre ¿Cuántas veces te llamé esta noche? ¿Cuántas veces te busqué? Dime que es lo que puedo hacer, como te puedo tener en mi vida Vamos a olvidar el ayer, ya he comenzado otra vez, sin mentiras Dime que es lo que puedo hacer, como te puedo tener Dime que es lo que puedo hacer, como te puedo tener Dime que es lo que puedo hacer, como te puedo tener ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer, de comenzar otra vez En mi vida, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo te puedo tener en mi vida? ¿Qué sueños sabemos? ¿Cómo podemos vivir así? Vuelve junto a mí Dime que yo qué puedo hacer, ¿cómo te puedo tener en mi vida? Vamos a olvidar el ayer, de comenzar otra vez Sin mentiras Dime que yo qué puedo hacer, ¿cómo te puedo tener en mi vida? Dime que yo qué puedo hacer, ¿cómo te puedo tener en mi vida?